Con alegría y satisfacción recibieron los habitantes de los barrios Verona y El Ciprés y otros aledaños de la Comuna 3 las labores de limpieza del Sanjón Lavapatas realizadas por el equipo del médico Hugo Eduardo Cedeño Espinosa. Con maquinaria amarilla prestada por empresarios de la ciudad, un grupo de voluntarios realizó la limpieza del Sanjón en un tramo de más de 500 metros lineales, evitando así que los escombros, basuras y sedimentación continuarán representando un peligro para la comunidad en el momento en que se produzcan las lluvias. Un grupo de amigos de Proceso Sanemos a Cartago con el médico Hugo Cedeño, los hemos hecho hoy presentes para poderle ayudar a este importante sector, una necesidad muy puntual a limpieza del caño, un grupo de empresarios, de amigos cartagüeños nos han ayudado para hacer esa labor social y comunitaria donde se está beneficiando un sinnúmero importante de personas de toda esa comunidad, de todos los barrios. Hoy el médico Hugo Cedeño está cumpliendo aquella promesa que hace más de tres meses nos comprometimos con la comunidad y eso es una realidad, vamos a seguir trabajando en el proceso Sanemos a Cartago con el médico Hugo Cedeño. Los habitantes del sector agradecieron la labor social realizada por el candidato y su equipo de colaboradores y destacaron la importancia de los trabajos que les permite estar mucho más tranquilos. Él ha estado en ese proyecto en estos días que es que de venir a limpiarnos y se llegó la hora de limpiarnos pues muy agradecido con el doctor Cedeño por esta labor tan hermosa porque es una labor muy buena para nosotros que vivimos aquí al bordo del caño, estamos muy contentos porque es una labor súper buena, muy buena, muy buena. La labor también comprendió una charla de concientización a la comunidad sobre la necesidad de mantener el sanjón limpio. Claro, sí, 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 hemos concientizado a la gente y la gente se ha estado concientizando y se va a concientizar mucho más. Al ver la limpiada del caño van a ver que sí, que esto es una labor, la berriondera para todo lo que trata desde arriba, desde la horqueta hasta abajo, hasta donde termina el caño. Esto es una labor, pues una berriondera para que, porque así nos queda, así tenemos menos peligro de inundación, menos zancudo, menos epidemia y pues algo así como bien para la salud. Estamos haciendo un trabajo social, comunitario, un trabajo con toda la población, con todos los cartagüeños. Eso es lo que queremos, queremos llegarle al corazón de los cartagüeños y sobre todo conocer las necesidades de los diferentes barrios y lo que está al alcance de ese grupo de amigos, el proceso Hugo Sedeño, vamos a sacarlo adelante.